Bien, en este vídeo vamos a ver a qué temperatura arranca el electroventilador de este vehículo, un Fiat Fierino City, motor 1.3, multijet, diésel. La aguja está en la mitad, si se fijan ahí, en la mitad del cuadro de instrumentos de temperatura. Acá en el escáner, ahora tenemos 81 grados, a ver si se ve ahí, tenemos 81 grados de temperatura. Y el reloj está a la mitad. El termostato de este motor es de 88 grados, así que el ventilador tendría que arrancar con una temperatura más alta. Eso es lo que vamos a ver un momento más. Bien, ahí tenemos 88 grados de temperatura de refrigerante. Y la manguera que viene desde el termostato todavía está fría, o sea, todavía no abre el termostato. Bueno, ahí vamos a esperar. Bien, ahora está caliente la manguera, o sea, recién abrió. Vamos a ver la temperatura. 85. Bueno, aproximadamente en esa temperatura abre, esto no son datos tan exactos porque el agua internamente en el motor no tiene una temperatura estable, es decir, hay puntos más calientes que otros. Lo que nosotros vemos ahí es como una media solamente. Bien, la aguja continúa en el medio del reloj y ahora tenemos 89 grados. Vamos a seguir esperando. Bien, estamos en 96 grados. La aguja sigue a la mitad. Y, según lo que yo estaba viendo, este vehículo arranca a 97 grados el ventilador. Ahí estamos, 97. Ahí arrancó. Ahí se escucha el viento del ventilador. Arranca a los 97 grados el electroventilador. Bien, ahí se apagó. Baja a los 90. 89. Bueno, y ahí va manteniendo la temperatura porque de 88 después ya no baja más por causa del termostato. Así que, bueno, espero que le sirva esta información a alguien. ¡Baja! ¡Baja! Gracias por ver el video.